¿Arrancamos entonces? ¿Arrancamos entonces? Bueno, primero que nada agradecerles por haberse sumado, por estar presentes hoy en esta nueva reunión del Meetup Buenos Aires. Gracias Andrés también por estar presente y darnos una mano con todo lo que significa organizar este tipo de reuniones. Y especialmente a nuestra anfitriona, nuestra exponente de hoy que trabaja un montonazo para que esto sea posible. Así que le vamos a dar un gran aplauso, haría unos redoblantes pero no los tengo, a María Valeria que nos va a dar una hermosa charla sobre lo que hay que tener en cuenta a la hora de crear y de tener su página web en WordPress. Así que nada, a Vale ya la conocen porque está por todos lados, en Twitter, en Instagram, en la bicha como le dice José Fachín. Sí. Cultura de marketing digital, diseñadora web, no sé si me atrevo a decir casi experta en esto de armar relaciones y networking. Así que nada, los dejo con María Valeria. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos también por estar acá, que ya les dije. Y vamos a comenzar entonces con la presentación. Les voy a compartir pantalla. Bien, vamos a ver qué tener en cuenta entonces a la hora de crear tu web, una web, la web del cliente. Bueno, Nico ya me presentó, mi nombre es María Valeria Dido Nato, soy consultora de marketing digital, diseñadora web, formadora, hago, es de argentinos, hago un poco también de todo. ¿Qué pasa cuando queremos hacer una web o nuestra web? Nos entra la emoción, queremos ya tener todo, pero esto es un proceso y tenemos que tenerlo claro, sea para nosotros o sea para un cliente. Entonces, hay algo muy importante que esta frase yo siempre la uso, me la adjudico, no sé si la dijo alguien en particular, pero hacer una web no es solamente subir fotos y textos. Bueno, ya sabemos que con WordPress nosotros podemos hacer un montón de cosas. No necesitamos ser programadores, tiene una curva de aprendizaje baja. El cliente puede autoadministrar su sitio, también podemos posicionar en Google porque es amigable para Google, es personalizable, tenemos una variedad de diseños impresionantes, es responsive, la podemos adaptar de manera muy sencilla. Se pueden crear diferentes espacios, esto sirve para una web de una empresa, una web corporativa, de marca personal, para tener un blog, para una tienda online. Lo que queramos lo podemos hacer ahí. Es seguro, se actualiza de manera constante, permite crear diferentes tipos de usuarios, tiene una comunidad como esta que lo respalda y la web es tuya. Así que WordPress, sin duda, es la mejor opción para crear webs. ¿Qué pasa? Cuando comenzamos, obviamente tenemos que tener en cuenta el hosting y el dominio. El dominio va a depender del proyecto que sea. Si es de marca personal con tu nombre, si es de una empresa podemos utilizar otro, bueno, vamos a ver si utilizamos .com, .es. En un momento el que estuviera, digamos, regionalizado, el que fuera .es, posicionaba más. Hoy eso no es, no es, o sea, no quiero decir que no tenga ningún tipo de relevancia, pero no es lo tan importante para el tema del posicionamiento. Yo en general opto por los .com. Con respecto al hosting, no tenemos que cometer el error de adquirir el hosting por el precio, ¿sí? Si es un proyecto importante, si es el proyecto de nuestra empresa, si es el, bueno, de la empresa del cliente, tenemos que tener un buen hosting, porque esto nos va a ayudar en muchos aspectos. Obviamente, tenemos que ver que tenga soporte, en español, ideal, sobre todo para los que no manejamos muy, muy bien el inglés, y las características que nos ofrezca. Esto también va a depender del proyecto. Y podemos siempre consultar, si es un buen coaching, te van a asesorar muy bien qué tipo de alojamiento necesitamos. Fíjate que te ofrezca el certificado SSL, porque hoy es imprescindible, ¿sí? Esto, no hay opción de no tener el certificado SSL. También tener un buen hosting te va a ayudar en el posicionamiento, la velocidad y la seguridad. Bien. Cuando vamos a instalar WordPress, hoy lo hacemos a un clic. Es mucho más sencillo que hace algunos años. Les recomiendo, primero, tener instalado este certificado SSL ya en nuestro dominio. Es decir, que ya tengamos el HTTPS habilitado. Ahí vamos a instalar WordPress para, bueno, poder, ay, perdón. Ahí vamos a instalar WordPress ya directamente en el HTTPS. Y aconsejo, es mi opinión, sin el WWW. El directorio va a depender de lo que ustedes requieran, pero suelo dejarlo vacío. La instalación de WordPress también, tengan en cuenta que siempre les pone en el nombre MyBlog. Pongámosle el nombre del proyecto. Sobre todo, si en ese alojamiento van a tener varios, varias instalaciones. Porque me pasó que, si bien van a tener el dominio ahí, después dice MyBlog, MyBlog, MyBlog. No, o sea, tengamos bien claro cuál es el proyecto ya visualmente cuando entramos. El usuario y la contraseña, ojito, y no dejar admin. Esto es fundamental, imagino que todos lo saben, pero está bueno recalcarlo. Y recomiendo que no dejemos que se actualice automáticamente, ¿sí? Ni WordPress ni los plugins. Al menos es la manera en que yo lo trabajo, siempre prefiero fijarme porque hay actualizaciones que van mal. Entonces, mejor esperar un poco. Con este código, que acá después cuando les deje la presentación van a tener el enlace a este post de Fernando Tellado. Con este código, ustedes colocándolo en, bueno, no me hagan inglés, yo no quiero hablar, WP, Confix, PHP. Ahí van a poder poner este código y la web va a dejar de actualizarse automáticamente. Hay hostings en los que vos podés marcar si querés o no cuando estás haciendo la instalación. Pero si no, lo hacen de esta manera. Con ese código lo pueden hacer de manera muy sencilla. Después tenemos el tema de, cuando seguimos con la configuración de WordPress, cuando ya lo tenemos instalado y entramos en el escritorio. Y no es cuestión de entrar y empezar a crear páginas. No. Primero tenemos que hacer unos ajustes en la pestaña que se llama de esa manera. Ahí vamos a definir, por ejemplo, cómo va a ser la URL de los contenidos, o qué página será la principal del sitio, el horario, el idioma, y la gestión de comentarios. Varias cositas. Es importante que, cuando vamos a crear una web, coloquemos el disuade a los motores de búsqueda. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que Google no rastree. ¿Y qué logramos con esto? Crear de manera tranquila. Podemos crear una página y después decimos, ay, no, esta página no va, o le voy a cambiar la URL y la página ya se indexó. Entonces, lo mejor es poner disuade los motores de búsquedas. Obviamente, después no olvidemos destilarlo, ¿no? Cuando terminamos la web. Vamos a borrar también las entradas que vienen por defecto. Ese hola mundo. Esto lo vamos a hacer, tengamos o no tengamos blog. Porque me ha pasado entrar en páginas o hacer un site del dominio y que tengan esta página indexada. Entonces, vamos a borrar esa entrada que viene por defecto. No queremos que eso se indexe y aparezca, bueno, es lo que les acabo de comentar. Lo mismo las páginas. Las que vienen por defecto, las vamos a eliminar. Cuando vamos a la configuración de WordPress en la pestaña general, tenemos que ver el título del sitio, la descripción corta, tenemos que seleccionar, tenemos que ver que acá tenga el HTTPS, vamos a poner el email, el idioma, el horario, esos son que lo pueden hacer o no, pero se los aconsejo. Bueno, después, con respecto a, en el apartado lectura, es donde vamos a disuadir los motores de búsqueda y más adelante vamos a configurar la página de inicio o de las entradas. Y acá en este apartado de, yo no sé si ustedes ven mi mouse, porque yo les estoy señalando y capaz que no lo ven. ¿Lo ven? ¿Mouse? No, no. Me encanta, me encanta porque estoy desde hoy marcando. Bueno, en la captura de pantalla van a ver que dice una página estática, entonces ahí vamos a seleccionar la página que nosotros queremos que sea cuando ingresemos a la web y esté por defecto. Esta página obviamente la vamos a tener que crear para que pueda aparecer por acá. Por eso ese ajuste es probable que lo hagamos después de ir creando las páginas. Ir a la página y eliminar por defecto y a entradas también. Con respecto a la estructura de la web, también, este es un detalle importante. A mí me gusta mucho el lápiz y el papel, será por la década en que nací, pero soy muy de lápiz y papel y está bueno que armemos una estructura de cómo va a ser la web. De cómo queremos que se enlacen esas páginas. Y también podemos utilizar herramientas que en un momento utilicé Adobe XD. Yo no sé, sinceramente, si sigue esa funcionando. También está Figma. Y si no, bueno, ya les digo, papel lápiz o un Excel, aunque sea para organizarnos. Y si tiene una web de grandes dimensiones o webinars, también tenemos que evaluar la estructura, ¿sí? Que tendrán las URLs de esa web. Te va a servir tener un mapa de acción. Me quedé pensando que no sé si en las capturas, no, no lo puse. Pero también en el apartado acá de ajustes, nos vamos a ir a enlaces permanentes. Y ahí vamos a determinar cómo va a hacer la URL, ¿sí? Bien. Después tenemos, por supuesto, los plugins, que son los complementos que nos van a ayudar a un montón de cosas que vamos a querer implementar. Vamos a anexar funcionalidades. Siempre vamos a verificar la fecha de la última actualización, porque no es recomendable utilizar un plugin que hace mucho que no se está actualizando. Es bueno también ver las reseñas que han dejado otras personas. Y si tienen un plugin instalado y lo desactivan, pueden borrarlo. No es necesario que quede ahí y después, si lo necesitan nuevamente, lo suben nuevamente. Mi consejo es que una vez por semana nosotros veamos cómo está la web, veamos si hay cosas que actualizar. Inclusive yo uso un plugin de seguridad que me va notificando, ¿sí? Cuando hay actualizaciones. Perdón, ahí había un mensaje y me colgué. Bien. Próximamente. ¿Quiénes de acá utilizan un próximamente, un plugin de mantenimiento? Algo que no deje ver al usuario. Perfecto. Porque, ¿qué pasa? Para mí es re importante. Si bien decimos, ay, no, pero ¿quién va a saber el dominio que compré? Les puedo asegurar que alguien puede llegar. Porque me pasó de llegar buscando otra web, llegué a una que estaba en construcción y dije, ¿qué es esto? Ahí, imagínense el meme. ¿Qué es esto? Bueno, así que mi consejo es que utilicen este plugin de mantenimiento para evitar que la web se vea en el proceso de creación. Bien, vamos a pasar. Acá, por ejemplo, yo les pongo el plugin que utilizo yo, ¿sí? Este para mantenimiento, me gusta mucho y me va muy bien. Con respecto al tema hijo, también es algo que aponsejo siempre tener un tema hijo cuando creamos una web. Porque el tema hijo va a aceptar todas esas modificaciones que nosotros hagamos y no vamos a perder los cambios ante alguna actualización que nos borre todo. No pasa siempre, pero puede pasar. Entonces, siempre lo mejor es tener un tema hijo. Los temas hijos se van actualizando y, bueno, yo me pongo a hablar y después miro la presentación y vuelvo a decir lo mismo, chicos, porque les estoy hablando a ustedes, no a la presentación, perdón. Así que, vamos, seguimos. Tenemos dos formas de crear un tema hijo. Al menos una es accediendo al fichero que tenemos en Cpanel, en WP Content Dems, y si no, lo hacemos con un plugin. Que a mí me gusta mucho uno de Child Dems Configuration. Me salió bastante bien, ¿no? El inglés. Y con ese vamos genial. Plugins que utilizo. No, no todos en un proyecto, pero sí que son mis básicos. Obviamente, una web. Cuanto menos plugin tenga, muchísimo mejor. Pero, les dejo lo que más utilizo. Eso, Child Dems Configuration. No, son todos en inglés. Los dejo leer. Después les llega la presentación. Pero, bueno, les cuento para qué es cada uno. El primero es para hacer el tema hijo. El segundo es para, bueno, para hacer un backup o para migrar si tenemos que hacerlo. Después es imprescindible para la RGPD, que es la reglamentación de protección de datos. Impresionante tenemos que tenerlo si trabajamos con clientes de afuera. O si incluso recibimos clientes de afuera. ¿Sí? Si ustedes tienen un canal de suscripción y tienen clientes o potenciales clientes de España, lo tienen que hacer. Después, Joint Chat o Chatti, que son para WhatsApp. Después, este utilizo también para generar la página de error 404, que más adelante ahora les voy a comentar algo sobre esto. WorkFind Security, para el tema de seguridad. Este, lo mismo. Login Press, lo mismo también para seguridad. En realidad, perdón, lo siempre es nada. Es, en realidad, no tendría que haberlo puesto en esta lista. Porque esto es como una cara bonita para entrar. No. Así que, Redirection, bueno, ese que es para hacer redirecciones, obviamente. Es importante que si una página la damos debajo o lo que fuera, estaba indexada, hagamos una redirección de esa URL a otra que esté funcionando. Después, Yoast, obviamente, o RankMask, para ayudarnos con todo el posicionamiento. WP Rocket, que es brutal para la optimización de la web. Bueno, el siguiente es para, me gusta mucho. ¿Alguien lo conoce, Unsearches Club? Bueno, les cuento. Para mí, es un plugin alucinante. Más si tenemos blog. ¿Por qué? Porque este plugin lo que nos permite es, en las páginas, marcar que no aparezca en los resultados de búsqueda. Entonces, yo me acuerdo que había creado el blog, puse un buscador y puse, no sé, marca personal. Y me salía también una landing que yo había hecho para captar suscriptores. En esa búsqueda, digo, tiene que ver que aparezca esto acá, ¿no? Yo no quiero que aparezca. Y fue ahí donde conocí este plugin y me enamoré porque ahí directamente con un clic ya lo elimino de los resultados de búsqueda. Bueno, yo, obviamente, esto se debe poder hacer por código. Por código podemos hacer cualquier cosa, pero les digo los que a mí me son muy útiles. El siguiente es para limpieza de bases de datos. Es muy bueno. Me lo conocí por Álvaro Fontela, que, bueno, es de Radio La Network, que saben que nos apoya siempre en los meetups. Y después, el último, es para poder generar la cajita de autor abajo de los artículos, en el caso de que tengamos blog. Bien. Acá venimos con la página de error 404. Esta es una de mis páginas de error 404. No sé, a mí me parece así como re linda. No sé a ustedes. Pero, bueno, mejor que encontrarme con cualquier otra cosa. Entonces, le pongo un GIF, le pongo que no, que, ups, algo pasó, acá no estamos. Le pongo un botón y decimos, ok, vuelvo al sitio web. Entonces, con ese botón, la persona ya va de vuelta a la web. Y esto a Google le gusta, además. Después, algo que me parece importante a la hora de crear una web, es tener esa página de gracias. Sencilla. No que el cliente que va a contactar desde la web, haga, mande el formulario y recibe un mensajito ahí que dice, recibimos tu mensaje, muchas gracias. No. Hagamos una página así, sencilla, que no cuesta nada, y que cuando envía, se redireccione acá. Y es más, yo ahí, por ejemplo, le pongo que a la brevedad va a recibir unas novedades y que si no, tiene mi email para contactarme. ¿Sí? Por las dudas. Porque nunca sabemos si algo puede fallar. Los textos. Son importantes, pero obviamente eso lo da el cliente. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros cuando vamos a crear una web que ayude con el tema de los textos al cliente? Porque, a ver, siempre partimos de la base de que nosotros lo que queremos es hacer una web y que el cliente le vaya bien. Porque nos va a recomendar, porque, bueno, porque es nuestro trabajo, nos apasiona y queremos ayudar a ese cliente. Entonces, acá podemos, como un plus, acá lo pongo, podemos dar ese plus. Obviamente, no vamos a integrar nuestro costo del servicio en el precio que le vamos a decir al cliente. Pero le podemos brindar palabras claves. Obviamente, si no aconsejarle un copy, que le haga los textos. Pero, esto es importante y puede ser un plus para nuestro trabajo. Con respecto a las imágenes. Ay, mi tema favorito. Bueno, acá tenemos que tener muy en cuenta que esto lo manda el cliente también, ¿no? Pero esas imágenes, no las vamos a seguir como nos las manda. A ver si, no sé quién tiene activado el micrófono. No, disculpen. Adriana. Adriana, no pasa nada. Bueno. Seguimos con el tema de las imágenes. Que también es un contenido que nos va a enviar el cliente y podemos asesorarlo. Pero, esas imágenes las vamos a tener que optimizar. Ahí les dejo todo lo que está en amarillito. Es un enlace que después van a tener cuando reciban la presentación. Y subirlas en la medida que corresponden. Si tenemos un espacio de 600 por 600, no subamos una imagen de 1.000 por 1.000 o 2.500 por... No. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las imágenes porque afectan a la velocidad del sitio. Todo suma. ¿Eh? Así que vamos a... Y para el SEO, obviamente, no le vamos a dejar un texto cualquiera como img-3455. No. Y le vamos a rellenar el atributo alt y la descripción. Para optimizar, suelo usar Photoshop, que las guardo para web. Esto también lo pueden hacer en Fotopea, que es una herramienta gratuita. En este enlace... En este enlace van a encontrar dos tutoriales con Photoshop y con Fotopea. Después, hay diferentes formatos. Y hoy web P es uno que está siendo muy utilizado. Si no utilizamos JPG o PNG, solamente para las que son de fondo transparente. Porque pesan muchísimo más. Les muestro algo. Acá tenemos. Optimizar... Ay, me acabo de dar... Ah, no. Optimizar las imágenes. Quitar el fondo si es necesario. Pasarla. O sea, primero hacer el proceso por Photoshop o Fotopea. Guardar para web. Pasarla por Timi PRG. Y vamos a colocarle el nombre. Bien colocado. Nada de números. Y completamos el atributo alt, título y descripción. Y acá les muestro que un artículo que tengo, que es Divi y cómo utilizarlo para mi proyecto. Ahí yo rellené el texto alternativo, el título, la descripción. Y si buscamos, acá yo busqué, no les puedo mostrar con el mouse, chicos, pero imagino que se dan cuenta en la búsqueda de Google. Van a ver que puse qué es Divi y en la segunda fila aparece mi artículo. Entonces, las imágenes también son importantes. Capaz que un artículo no posiciona directamente por el artículo en sí, pero puede posicionar por su imagen. Tengámoslo esto muy en cuenta. El SEO on page, que ya les digo, yo sé que muchos me van a decir, ay, no, pero bueno, es un extra, bueno, pero es un extra para mí importante. Y como les digo que revaloriza el precio que ustedes van a cobrarle al cliente. Las palabras claves se basan en lo que ofrecemos, en cómo busca la gente. Y esto lo vamos a tener en cuenta. Existen muchísimas herramientas para averiguarlo, así que vamos a hacer este estudio de palabras claves para poder colocarlos. Además, vamos a contar con plugins que nos ayudan con esto. No es necesario que digamos, ay no, si yo no me marca los tres verdes. No, no, tranquilos. Pero sí vamos a tener en cuenta algunas sugerencias que nos da y ayuda a que nosotros podamos poner la meta de inscripción, todo de manera muy sencilla. Bueno, no olvidemos que ir optimizando los contenidos en cada una de las páginas. Y que escribimos para personas, no para Google. Acá otro detalle con respecto al SEO es no indexar todo. También les aconsejo, si ustedes quieren posicionar su web o la web del cliente, sugerirle que creen una página que no esté en el menú. Yo acá les pongo un ejemplo de la mía. Dice, por ejemplo, diseño web en Colón Entre Ríos, abajo del mapa aparece como primer resultado mi web. ¿Por qué? Porque crea una página que es mariavaleriafreelance.com, barra, colón, guión, entre ríos. Entonces, si está posicionada en mi ciudad. Esto es un consejo que les doy si quieren posicionar. Y esa página no está visible más que para Google. Y para los que busquen acá en Colón. ¿Sí? Después con respecto a la seguridad. Algo que también es muy importante. Los hackers lamentablemente existen. Este año me pasó con un cliente. Y por eso les digo, es muy importante el hosting. Y eso que es un cliente que se actualiza bien, todo perfecto. Pero ahí hubo alguna vulnerabilidad y relevo la importancia del hosting. También, obviamente, utilicemos plugins de seguridad que nos ayuden y nos protejan de ciertas vulnerabilidades. Acá, tengamos en cuenta un detalle para seguridad. Nunca compremos plugins a personas que nos venden un pack de plugins gigantes a 3,50. No, compremos a sus desarrolladores. Yo sé que muchísimas veces, esperen que voy a permitir a Jessica. Bien. Yo sé que muchísimas veces es una tentación. Los plugins a veces se renuevan anualmente. Algunos son costosos. Pero tratemos de brindar la mayor seguridad. Y si no, buscar otro tipo de alternativas. Y recomiendo siempre comprar a los desarrolladores. Las contraseñas. Utilicemos contraseñas seguras. ¿Sí? No utilicemos contraseñas débiles. Y con respecto a que, obviamente, no te las vas a acordar. No, no se imaginan lo que es mi guardado de contraseñas. Porque aparte no usemos todas de lo mismo en todos lados. Eso tampoco va. Es un trabajito, pero que ayuda. Así que contraseñas seguras también. Otro detalle sobre la seguridad es tener backups. Generalmente, los buenos plugins te hacen backups diarios durante 30 días. Y después tenés uno mensual, digamos, que te van guardando por 12 meses. Igualmente, yo aconsejo que cada uno se haga su propio backup. Y lo tenga ahí guardadito por si acaso. Bien. Estos son... Highlogging. Es el plugin para cambiar la URL de ingreso. A nuestro... A nuestra web. Como administradores. Y después, WordFriend Security es el otro que utilizo, que es para... Lo configuran y le llegan emails. Si quieren una vez por semana, una vez por mes, todos los días. Sobre qué está pasando con la web. O si hay... Incluso si algún IP quiere entrar. Te informa todo. La legalidad. Que acá llegamos. Hoy, yo no sé si alguno me sigue en Instagram, vio mi historia. Estaba furiosa. Furiosa con el tema de la protección de datos. El tema es que tenemos que cuidar mucho la legalidad de todos los clientes que pasan por nosotros. Tenemos que implementar una coletilla legal en los formularios y que acepten las políticas de privacidad. Obviamente, deben existir estas páginas de privacidad. Las páginas legales, que es política de privacidad, aviso legal, política de cookies. Que ahora también Google está muy con ese tema. Y si querés hacer publicidad o algo, te va a requerir que estés cumpliendo con toda la normativa. Acá les muestro. Yo flipo, como dicen en España, porque me encontré con estas webs. Están creadas con el kit digital y no tenían kit digital de España, reglamentación, RGPD. Y no tenían la coletilla legal ni aprobar la política de privacidad. Esto está mal. No podemos tener una web profesional así. Con respecto al tema de ya nos vamos diseñando, acá algunos consejitos básicos de lo, nada, que les doy que yo hago. Si en principio, si no tenemos así como mucha noción, capaz que hay un diseñador gráfico que sabe combinar perfecto los colores, o qué sé yo. Pero si no, utilicemos dos o como mucho tres colores. Y lo mismo pasa con las tipografías. Utilicemos dos tipografías. Una en titulares, otra en los cuerpos. Y quizás si queremos poner como algún destacado, una frase o algo, podemos utilizar una tercera. Pero no demasiado porque termina siendo visualmente, no quiero decir horrible, pero a mí no me gusta. No, pero es lo que corresponde, digamos, a nivel diseño, se aconseja eso. Y está bien, utilicemos dos o como mucho tres tipografías. Después, con respecto a los pop-ups, que ya no veo tanto. No sé a ustedes si les pasa. Pero mi consejo es que si lo usan, que no le salte al instante a la persona que ingresa. ¿Yo? ¿Qué haces? ¿Te salta un pop-up? Obviamente lo cerrás. Y si no, cerrás directamente toda la web. Lo mejor es darle un tiempo al usuario a que lea, si estamos con un blog, ¿no? Que lea y después lo invitamos a suscribirse. Y también con una web corporativa. Si tenemos ese pop-up de suscripción, dejemos que primero vea un poco de información. No porque le pongamos antes, se va a suscribir. Es más, capaz que lo asustamos y lo perdemos. Ahí les dejo dos artículos también para que vean si quieren. Y con respecto a lo responsive, obviamente es obligatorio que hoy nuestra web sea responsive. La mayoría de las personas ingresan por sus teléfonos. Está bien que todavía hay un alto porcentaje que sigue utilizando PC. Creo que somos todos los que más o menos tenemos mi edad. Al menos para hacer compras siempre prefiero estar desde PC. Y hoy Google tiene muchísimo en cuenta todo esto, ¿sí? La versión móvil es importante. Acá fíjense que les dejé algunas capturas en donde Google nos va notificando en Search Console. Esta herramienta es fabulosa y tenemos que aprender a leerla. Nos va a dar toda la información. Bueno, ahí les dejé unas capturas de lo que sería en Elementor y en Divi, de cómo se puede también maquetar de acuerdo a los móviles. Bueno, el diseño UX UI, yo no soy experta en el tema, así que no me voy a ahondar mucho, pero sí trato de tener muy en cuenta toda la lógica que implica el diseño de una web. No podemos, tenemos que el usuario tenga una guía, que no se maree, que lo guiemos hasta el objetivo que nosotros también queremos realizar. Y que obviamente la experiencia que tenga sea buena. ¿Por qué? Porque si nosotros lo llevamos a donde está y después va a mandar una consulta por el formulario y el formulario no funciona, tiene que intentar tres veces, o el carrito de compras, esto obviamente no es una buena experiencia de usuario. Entonces, todo lo tenemos que tener en cuenta. Estas experiencias de cada uno de los potenciales clientes. No sé si todos tienen acá creados, imagino que sí, pero si no, la cuenta en Gravatar. Que nos va a hacer que cuando nosotros comentamos en otro blog, va a aparecer esa cuenta, esa fotito de Gravatar. Para mí es muy importante, porque nos va a identificar, con respecto a esto, identificar, ya me he hecho una cosita de marca personal. Van a ver que en la mayoría de mis redes y todo, yo tengo la misma foto. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil que la gente me identifique. Así que, en general, suelo usar una o dos como muchas imágenes. Bien. Esto yo también se lo creo a los clientes, sobre todo si tienen blog. Y con respecto a las páginas, acá es muy probable que muchos usen constructores. Obviamente tenemos Gutenberg, que está muy bueno, que está en mejoras constantes, pero hay muchas webs que están hechas o con Divi o con Elementor. ¿Y qué pasa? Las páginas las podemos crear con estos constructores. Pero, con respecto a, a ver si lo puse acá, así, a las entradas, yo no les recomiendo que utilicen los constructores. Las entradas siempre las vamos a hacer con el editor por defecto de WordPress. Entonces, bien, landing page. Me ha pasado también, la verdad que muchas de las cosas que hablo obviamente es por mi experiencia, ¿no? Entonces, me ha pasado también entrar en webs que supuestamente son landings y tienen el menú. Y no, eso no está bueno porque estamos haciendo que probablemente el usuario se disperse. Una landing es enfocar a un objetivo. A suscripción, a comprar, a contactarte, lo que sea. Pero un solo objetivo. Y ese landing no tiene que llevar menú. No tiene que distraer en nada. Con lo cual, acá les puse en las diferentes opciones, ya sea Gutenberg, ya sea Divi o Elementor. No les voy a mostrar con el mouse porque no lo ven. Ahí cómo poner para que sea landing. Después les voy a pasar la presentación, así que no se preocupen. Bien, y obviamente, si tenemos una landing, vamos a tener que tener instalado, si hacemos suscripción, una herramienta de email marketing. La incluyo, aunque es email marketing, ¿por qué? Porque obviamente forma parte del diseño web si vamos a poner suscripción. Así que esta herramienta la vamos a tener que integrar con nuestra web. Verifiquemos siempre que el formulario funcione. Que esto también forma parte de la experiencia, no del usuario. Las URLs, tengamos en cuenta que no tienen por qué llevar el nombre que nosotros le ponemos a los artículos o a las páginas. Bueno, las páginas vamos a usar, no, más que nada los artículos. Ahí vamos a poner, yo por ejemplo hice un artículo que se llama Inbound Marketing Atrae, Convierte y Fideliza. Sin embargo, la URL es Inbound Marketing. Así que esto también tenga lo presente, las URLs las podemos modificar. Y podemos utilizar palabras claves, aunque no estén en el título. Y con respecto a la indexación, no vamos a indexar todo, ¿sí? Por ejemplo, las páginas legales no las vamos a indexar, ni la página esa de MaxBunny, de Error 404, bueno, esa tampoco la vamos a indexar. Las páginas de Gracias, de Contacto, de, bueno, y las Landings. Esas en general no se indexan. Si tenemos páginas indexadas, que ya hemos quitado, esto se los comenté antes, les hacemos una redirección. Ya vamos finalizando, ¿eh? No se preocupen, no sé si, no sé cómo van porque no los veo a todos. Bueno, tenemos después que integrar, por supuesto, esta web que nosotros vamos a crear, la vamos a integrar con Analytics y Search Console. Finalizada la web, entonces, vamos a ir a disuadir los motores de búsqueda y vamos a hacer el proceso de indexación. Yo ahí les dejé un artículo también en donde hablo sobre esto mismo. Y estas herramientas de Google que son muy buenas, van haciendo muchos cambios, ahora tenemos Google Analytics 4, pero son herramientas que nos ayudan un montón. Y vamos, recuerden verificar, perdón, el sistema. No me traje un vaso de agua, me voy a tomar un mate, chicos, porque... Debemos verificar el sistema. Esto lo podemos hacer, obviamente, con Yoast o con Runmaster. Bueno. La optimización del sitio. Que, obviamente, ¿qué nos aconseja Google? Que cargue, pero ya. Bueno, a veces no es tan fácil, a veces la conexión es mala del cliente. Tampoco es que la web sea lenta, pero nosotros tenemos que cuidar de que cargue bien. Entonces, vamos a evaluar la velocidad de carga y mejorar los aspectos que estén muy mal. Muchas veces es tema de imágenes. Por eso les decía que tengamos mucho cuidado con esto. Si hay inconvenientes más complejos, y bueno. Ahí, como hablamos ayer con Alex, y con Alex, tenemos que tener el teléfono del que sabe. Eso siempre también nos va a ayudar. Así que, bueno, podemos apoyarnos en otros profesionales para que nos ayuden a resolver determinada cosa. Obviamente, esto es extra al servicio. Nosotros tenemos que dejar la web bien, pero a medida que pasa el tiempo, muchas veces esto se ralentiza. Y ahí se requiere de otro nivel, quizás, profesional. Acá les dejo unos ejemplos de lo que son con respecto a la optimización. Y estas webs, muchas veces, después las agarrás a los seis meses y nada que ver. ¿Sí? Quizás porque no las actualizan bien. Bueno. El mantenimiento lo tenemos que tener muy en cuenta. Y es un servicio que podemos dar a ese cliente. Seguramente, cuando nos contratan, dicen, ah, no, yo la puedo administrar. Qué bueno, sí, 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 no tengo que pagar más a nadie. Porque, bueno, esto es relativo, porque en general se olvidan, se olvidan de actualizar. Y les aconsejo que sigan viendo las webs de esos clientes. Porque muchas veces van a detectar fallas, van a ver que tienen recontra desactualizada la web. Lo van a llamar, le van a decir, che, vos sabés qué, mirá, esta imagen no se está viendo, vos estás actualizando, no querés que te lo actualice. Bueno. Entonces, ahí podemos generar también ya una fidelización del cliente. Y es importante. Medir y analizar. Y esto siempre es como casi al final, ¿no? Tenemos que medir y analizar todo lo que hacemos. Tenemos Search Console, tenemos Analytics. Y vamos a ir viendo qué va pasando con la web. Después, les aconsejo que el otro día tuvimos una charla con respecto a Playground. Y acá, ¿quién dio la charla de Playground? Bueno, van a poder ver, acá les puse para probarlo. Y yo sigo señalando con el mouse si no lo ven. Pero, está la charla de Alex, ahí donde dice WordPress TV. Y después, pruébenlo aquí, ahí pueden acceder a la herramienta. Les dejo unas extensiones que yo suelo utilizar. Esta es con el tema, bueno, la primera. Para saber si está instalado Analytics. Después, esta es para hacer captura completa de la web. Esto es para evaluar la web. Esta es para ver si estamos haciendo bien el SEO. Recuerden que el SEO, que esto no lo puse acá, pero tenemos que usar un solo H1. Y después, de acuerdo a cómo van, usamos por categorías. H2, H3, no pongamos H1, H3. O sea, siempre es mejor llevar ese orden en nuestros títulos SEO. Check my links, que es para ver si tenemos algún enlace roto. Me encanta porque hace un montón que no la uso. A veces nos cuesta sentarnos para nuestras propias cosas. Pero antes de entregar una web al cliente o algo, revisemos que todos los enlaces estén bien. Con este vamos a ver con qué está construida una web. Que a veces somos un poco curiosos. Siempre sean curiosos, que eso es buenísimo. Porque aprendemos mucho de mirar también otras webs. Esta para saber qué fuente ustedes están utilizando. Y esta para detectar los colores. Esas son las que uso siempre. Bueno, acá les dejo dónde me pueden encontrar. Después les voy a dar la presentación. Les agradezco un montón. También agradecemos a Rayola, que nos apoya en todos nuestros encuentros. Y bueno, y terminé. No sé, espero que no se hayan aburrido mucho. Que les haya servido todo esto que les conté. Fui un poco rápido porque a veces me parecía que no me iba a alcanzar el tiempo. Pero vamos bien. Son las 8. Así que nos queda ahora que vamos a seguir. Yo voy a cortar la grabación y vamos a seguir con las preguntas. ¿Les parece bien? A ver a los que veo acá, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias chicos. Y ahí, cortamos y nos vemos. Gracias.